Estamos en el día de hoy con el ex boxeador profesional y actual entrenador de la compañía Mundo Boxing, Jordani Spiney. ¿Qué puedes decir de la cartelera que se va a hacer por aquí mismo cerca en el Tropical Park? Bueno, va a ser un evento que va a pecar pelea de boxeo amateur y boxeo profesional. ¿Vas a llevar algún boxeador mañana? Sí, estaré con un boxeador que trabaja con nosotros aquí en la compañía Mundo Boxing. ¿Cuántos cubanos van a estar presentes mañana en la cartelera? Es una cartelera muy plagada de cubanos. Van a haber como 6 o 4 o 6 o 5. ¿Y cómo te sientes en tu nueva labor como entrenador? ¿Te extrañas ser boxeador o te sientes conforme con la nueva tarea? No, no, no. Me he puesto un reto más en la vida. Ya en la etapa de la vida el ser boxeador pasó. Ahora como entrenador tengo varias metas, tengo retos que es sumamente importante. Solamente tengo más retos. Tienes más retos ahora como entrenador que cuando era boxeador. Así mismo, bueno. Oye, mi, ¿tienes creo que otro compromiso en Hayalía próximamente? En Hayalía y después tengo otro compromiso con Junieck allá en... Con Junieck y González allá en Australia. ¿Va a pelear en Australia? Ajá. ¿Estás con él como entrenador? Sí, sí. Está bien. Bueno, te deseo mucho éxito en el evento de mañana, en el de Hayalía, en el de Australia y en cualquier parte del mundo. Te deseamos mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias a ti. Siempre está presente en toda la cartelera del boxeo y siempre está promocionando el boxeo aquí en mañana. Un placer, hermano. Gracias.